En el año de nuestro Bicentenario, es un orgullo para toda la Universidad de Buenos Aires poder estar construyendo este primer centro de protonterapia a nivel internacional. Este es un centro único en todo el hemisferio sur del planeta. La inversión total del proyecto es de aproximadamente 17.000 millones de pesos. La protonterapia lo que permite es ampliar el acceso a la salud de los pacientes oncológicos. Es uno de los tratamientos con mayor tecnología y más evolucionados. Este es un motivo de gran orgullo, ya que va a permitir que nosotros realicemos mejores tratamientos, que podamos desarrollar más proyectos de investigación clínica. Esperamos que también sea un lugar de referencia en la formación de recursos humanos. Nosotros acá vamos a tener no solo tratamientos clínicos, sino todo un área de investigación y desarrollo. Esa conjunción entre CONEA, INVAP y el ROFO es ideal para poder sacar adelante un proyecto como este. Un camino de la salud pública, de la investigación y el desarrollo científico en pos de todo nuestro pueblo.